Hola y bienvenidos a Tectón. Hoy os traemos noticias de la película religiosa de Padre es tú que se estrena este año protagonizada por Mark Wahlberg y Mel Gibson. En esta ocasión hablaremos del testimonio del actor principal que dice, este es mi llamado. Mark Wahlberg relata su misión y por qué hizo Padre es tú. Empezamos. Raymond Arroyo se sentó con Mark Wahlberg para una entrevista en The Wall Over de WTN para hablar sobre la nueva película Padre es tú. Wahlberg financió de forma privada el proyecto de seis años sobre el sacerdote poco conocido con una historia increíble, el padre Stuart Long. Este es mi llamado. Mark Wahlberg revela su misión y por qué hizo Padre es tú. Durante la entrevista exclusiva de 20 minutos, Wahlberg explica por qué eligió esta película, por qué la financió, qué significa el papel para él y cómo espera impactar a los espectadores de todo el mundo. He tenido mucha experiencia en la vida real, he cometido muchos errores y sigo haciendo el trabajo y no busco la gracia barata y hago la misión, dice Wahlberg. La misión es plantar esas semillas, florecer y hacer la obra de Dios. Wahlberg dice que también se topó con varios obstáculos antes de hacer Padre es tú. Se volvió hacia Nuestra Señora y el padre Stuart por su intercesión, ya que sabía que Dios lo llamó para completar el proyecto. Oré al respecto y dije, no tengo que hacer esto. Este es mi llamado. Hay una razón muy específica por la que me han llamado para hacer esto, dijo. Pedí la intercesión de Stu, pedí la intercesión del Señor en María y oré por eso todos los días. Wahlberg agrega que se acercó a Mel Gibson, quien interpreta al padre del Padre es tú en la película, para pedirle consejo. Le pregunté a Mel si podía sentarme con él y hablar con él. Estaba hurgando en su cerebro sobre cómo hizo la pasión y todos los obstáculos que tuvo que enfrentar y por qué se vio obligado a financiarlo él mismo. El actor también explica por qué cree que su misión y propósito es plantar la semilla y difundir el Evangelio de Cristo. Dios no te da los dones y los talentos hasta que llega el momento de utilizarlos de la manera correcta y para él, no para ti, explica Wahlberg. Así que siempre he estado diciendo, está bien, ¿cuál es mi misión? ¿cuál es mi propósito? y plantando la semilla, dejándola a florecer y luego utilizándola para continuar esparciendo su palabra. Padre es tú. Se estrenará en los cines el 15 de abril de este año, Viernes Santo. Si quieres saber más, te dejamos en la descripción un vídeo donde explicamos la información de la película y quién era el Padre es tú. Recuerda que todos los católicos estamos llamados a evangelizar, por ello te propongo que tú también utilices esta herramienta de evangelización que es Tectón y nos ayudes a extender la doctrina de Jesucristo por el mundo entero. ¿Cómo? Primero dando a me gusta a nuestros vídeos, segundo compartiéndolos en tus redes sociales y por último suscribiéndote al canal y activando la campanilla. Todo esto hará que gracias a ti YouTube recomiende mucho más todo el contenido católico que publicamos. Haz de Tectón tu herramienta de evangelización. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.